He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada que de tu casa data No te garañas que te cae ya el rosa Tampoco existe y es seguro Tu cruce, amor, todo y todo Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie te me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy Yo ni sé dónde Sin querer Te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz Te digo adiós Y hasta el eco de tu voz Por tu pelo Yo he rezado Y he rodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada que en tu casa natal Sólo te dará Dios que te deja el yural y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quieto Nadie que me diga si me ves aún ¿Dónde estás para decirte que yo llevo en tu arrepentida A buscar tu amor? ¿Qué llegas a tu casa? ¿Tú amas o no? ¿Qué llegas a tu casa? ¿Qué llegas a tu casa? ¿Qué llegas a tu casa?